Buenos días, su escritora Rosemary Tappo los quiere mucho, los quiere sanos, y les va a pedir que se queden en casa. Ustedes niños y jóvenes, si se sienten aburridos, lean un libro. Si ya todos los que tienen en casa lo han leído, ustedes pueden pedirlo por Apetito 24. El que no tenga esa facilidad en su celular, busque los libros que ya leí, escoja su libro favorito, y le aseguro que en la segunda lectura le encontrará atractivos diferentes, y quizás tenga otra interpretación. Así es que jóvenes, quédense en casa, y el mejor amigo es un libro. Muchas gracias, Rosemary Tappo.